Pero también, ojo, vamos a conversar con Susel Paredes, quien promovió contra viento y marea y ante tal vez la desconfianza de muchos, no va a lograr las firmas, no va a hacer que el ministro responda, va a haber congresistas que lo blinden, pero lograron las firmas y lograron finalmente esta interpelación. El ministro Juan José Sandibáñez irá al pleno a responder un pliego de preguntas en torno pues a la inseguridad que vive el país, pero también en torno a estas movidas extrañas desde Palacio en torno a Vladimir Cerro. Pero más adelante también conversaremos con el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, el congresista Juan Burgos, para que nos dé también su apreciación en torno a lo que hoy día se ha conocido, el hecho de que no se permita hablar al conductor de esta unidad presidencial. Para muchos, ¿qué oculta? ¿Tan difícil es decir la verdad? Ya pasamos el tema Rolex, que también era sencillo decir, me prestaron, no era mío, no, pero se hicieron toda una tormenta por tratar de ocultar la verdad. Y finalmente se supo pues que fue su huay que a Skorima que le dio estos Rolex, entre otras joyas, porque no fue uno, se fueron descubriendo mucho más Rolex, mucho más joyas, aretes, collares, en fin. Entonces detrás de eso hubo una mentira, que no la dijimos nosotros, la prensa, no le dijo nadie. Los que escuchamos ayer la presidenta, no, mentiras, ¿no?, que se están dando trasnochadas. No, la trasnochada es otra persona. Fue la presidenta Dina Volarte quien mintió, aparentemente, en torno a los Rolex. Y parece que ahora está haciendo lo mismo, porque no está permitiendo que las investigaciones prosigan de la manera más transparente. Si no tiene nada que esconder, que vayan y cuenten, ¿qué ha pasado con el vehículo?, ¿a dónde se fue? No nos importa finalmente a nosotros como peruanos, se ha ido a ver a un amigo, a una amiga, a su tía, a un familiar, eso es lo de menos, eso no nos importa. Pero sí nos importa saber cuál fue finalmente ese recorrido. En fin, voy a saludar, voy a saludar, voy a dar la bienvenida a la congresista Susel Paredes, que de manera así sorpresiva logró esta interpelación. Congresista, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias. Mi saludo a Trujillo y a todo el norte del Perú. Sí, efectivamente, no daban un sol por mi interpelación, pero con la congresista Ruth Luque tuvimos mucha convicción, hablamos con muchos colegas, hay que decirlo, el congresista Héctor Acuña firmó la interpelación y logramos primero las 20, con las justas, pero las logramos, y luego cuando se presentó ante el Pleno del Congreso, logramos 41 firmas. Entonces, yo creo que la realidad va a exigir a los propios congresistas que voten a favor, no solo, o sea, que escuchemos al ministro, porque ya está obligado a ir, sino que yo creo que se hace eminente una censura. O sea, acá un muerto más, la cantidad de muertos que han habido en Virú a lo largo del año, y en Lima es la primera vez que por causa de las extorsiones se ha paralizado la movilidad en Lima. El transporte público. El transporte público masivo parado. Mañana no van a, mañana varias empresas no van a poder laborar con su trabajo. No, aparte de las empresas de transporte que van a parar, muchas empresas van a dejar de producir varias horas porque muchos no van a poder llegar a sus otras labores. Los centros educativos van a hacer, en este caso, las clases virtuales, porque los niños, los jóvenes no van a poder ir a las escuelas. O sea, Lima prácticamente paralizada. Diez millones de peruanos vamos a estar parados mañana en Lima. Y eso es responsabilidad del ministro del Interior, porque el ministerio del Interior es el órgano rector en cuanto a seguridad ciudadana. Y el ministro, en un videíto que ha hecho, ha dicho, desde que empecé me he reunido con los empresarios, me he reunido... Pero no se trata de reunirte. Más bien, cuando uno habla de crimen organizado, tenemos que hablar de inteligencia, de infiltración. Hay que gastar la inteligencia, el seguimiento, la observación, la vigilancia, es cara. Hay que gastar la plata. Pero, ¿sabes cuánto ha ejecutado el ministerio del Interior? 22.7. Estamos en septiembre. ¿En qué momento va a gastar la plata? O sea, en tres meses va a estar el 70% de su presupuesto, ni siquiera va a poder. O sea, es un ministro que no ejecuta. Es un ministro que habla. Luego, ya el colmo, dice, hay que endurecer las penas para la extorsión. Y acá lo tengo anotado en mi papelito. El artículo 200 del Código Penal por extorsión, cuando el rehén es menor de edad, o mayor de 65 años, o discapacitado, o sufre lesiones en su integridad física o mental, o fallece, tiene cadena perpetua. Que es la más alta pena que tiene nuestro sistema jurídico. O sea, ni siquiera sabe. Y él es abogado. Yo creo que él debe renunciar para no pasar por la vergüenza de que lo votemos. Pero ahora, esa es la duda, porque lo hemos visto, incluso hasta con Pedro Castillo, que fue ya lo más bajo que hemos tenido, lo más bajo de manera intelectual, no. Entonces, hasta Pedro Castillo entendía que interpelar a un ministro era más desgaste para su gobierno. Entonces, ¿qué hacía Pedro Castillo? Lo removía antes de que vaya al Congreso a perjudicar más su gobierno. Pero estábamos hablando de Pedro Castillo, que a nivel intelectual no lo tenía, tenía un nivel muy básico. Pero ahora estamos con Dino Boluarte. ¿Y ahora qué? ¿Va a mandar como carro de cañón a su ministro o es que ya sabe de antemano que no lo van a censurar? Eso significaría que hay congresistas que no están respondiendo a la voz de la calle. Porque yo que he estado caminando ahora por Trujillo, la gente quiere que lo saquen al ministro. Y en Lima quiere que lo saquen al ministro. Porque, y en los gritos de los propios transportistas, y no solo de los transportistas. O sea, la extorsión se ha generalizado a la bodeguita, a la señora que vende salchipapas, a lo micro. A los comedores populares. Ya el colmo. El colmo, a los comedores populares. O sea, la gente más humilde se le está pidiendo dinero, a balazos. O sea, ¿a dónde vamos a yergar como país? O sea, esto ya es nivel México en los peores años. Esto es, estamos en una situación muy grave. Y para eso necesitamos una persona preparada. Una persona que sepa de derecho. Que sepa de gestión pública y que pueda gastar la plata eficientemente. Porque, como le digo, ni siquiera ha podido gastar la plata que tiene en su propio presupuesto. O sea, faltan tres meses para que acabe el año y no le va a alcanzar tiempo para gastarla. Y la otra es que sepa que el artículo 200 incluye cadena perpetua. Entonces, yo lo único que creo, y creo que eso sí puede funcionar, es que la ciudadanía de cada una de las regiones, porque en todas las regiones la gente está molesta con el problema de la extorsión y de otros delitos que nos producen inseguridad, es que le exijan a sus congresistas que voten para censurar a este ministro. Porque, ¿cómo van a caminar por la calle si blindan a un ministro que nos tiene en esta situación? Ahora, usted está en Trujillo. Está aquí. Sí. Y aquí gobierna... Desde el lunes, ¿ah? Sí, está en su semana de representación. Así que, ha venido a la ciudad, y lo decimos con vergüenza ajena, una de las ciudades que tiene un nivel de violencia extrema, ¿no? Y ahí están los estudios del INEI, estuvimos la vez pasada analizándolos, con el nivel de homicidios, la percepción de inseguridad, en fin. Pero usted está acá en Trujillo, está en la región La Libertad, donde justamente el día de hoy ha habido otro muerto, ahí en la Minera Poderosa hay una persona herida, pero está aquí en una región que está gobernada por César Acuña. Y César Acuña es el líder, dueño, financista, ¿no? De Alianza para el Progreso. Que para muchos ya no es un partido, es una empresa, pero en fin. Es un partido político al fin para el Jurado Nacional de Elecciones. Y APP, con César Acuña en la cabeza, está co-gobernando. Ah, está co-gobernando. Eso es evidente. Es obvio. Votan juntos siempre. Perdónen el término, pero esa tontera de lo hacemos por la gobernabilidad es una tontera, por no decir, disculpen tal vez el término, pero ya indigna y uno hay que mantener el control. Comparto tu indignación. Pero es una estupidez decir que lo hacen por la gobernabilidad. Disculpen ustedes el término, pero es una reverenda estupidez con las condiciones que tenemos en el país. Pero en fin, cierro mi indignación, intento volver a la cordura. Pero César Acuña ya ha adelantado en una conferencia de prensa de que, bueno, ya dice, no, hay que escuchar al ministro, pero ese hay que escuchar al ministro porque ya no puede parar la interpelación, porque gracias a usted se consiguió la firma. Pero ahora ha adelantado de que no es conveniente censurar al ministro del Interior ni a ningún ministro, ha dicho él. Entonces, desde Trujillo, usted que ha promovido esta interpelación, que le ha costado mucho conseguir esas 41 firmas. ¿Qué le respondería a César Acuña? Yo le diría a César Acuña que baje de su burbuja. Él está en un auto, porque creo que es uno de los pocos peruanos que tiene un Bentley, que vale creo que medio millón de dólares. Claro, pues, ¿qué le va a pasar a Acuña? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? ¿Me entiendes? Él no camina en la calle, no tiene que tomar un bus, no para un taxi, ¿no? Tiene su propia seguridad personal, su casa está bien protegida, tiene todos los recursos para protegerse. Vacacione en el extranjero. Bueno, yo no soy de aquí, pero parece que el señor viaja bastante, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué le puede importar? Y la otra es que este pacto, obvio, entre Alianza para el Progreso y el Ejecutivo, el gobierno de Irina Boloarte, le ha hecho perder la objetividad. ¿Por qué llega a estos extremos para defender a un ministro que desde donde lo estudies es ineficiente, es inoperante y no conoce, no conoce las maneras de luchar con algo tan complicado como es el crimen organizado? No, no se lucha contra el crimen organizado haciendo conferencias de prensa. No, es todo lo contrario, tienes que ser discreto, casi secreto. Tu inteligencia, tu información compartimentalizada, o sea que haya gente que sepa una cosa, gente que sepa otra cosa. Entonces, realmente no entiendo por qué lo protege. ¿Qué cree usted? ¿Qué hay detrás? Que están protegiendo acuerdos, porque él tiene otros ministros, ¿no? Este ministro no es de APP, pero tiene otros ministros. De repente, pues, le dirán a Dina, yo te cubro acá, tú cúbreme acá. No quisiera pensar que fuera así, pero podría ser así. Entonces, yo le digo a la ciudadanía que le exija a sus congresistas que después de escuchar las respuestas a las 29 preguntas que le hemos hecho, que incluyen las referidas al auto de la presidenta, que yo creo que no nos van a satisfacer. Si no nos satisfacen esas respuestas, hay que censurar a este ministro y sacarlo. Eso es lo que creo que hay que hacer. ¿Cuánto votos se necesita? Un tercio de 130, como 40... Se sentí tanto, me parece. 130 entre 3... Vamos a hacer la aritmética. Vamos a hacer la aritmética. Pero cuarenta y tantos votos. A ver. 47, ¿no? 47 votos. O sea que, de 41, 47 me faltarían seis congresistas patriotas que, si es que no encuentran satisfactorias las respuestas, censuremos al ministro. Va a culpar al Ministerio Público, va a culpar a la prensa, va a culpar a medio mundo, pero ellos, el gobierno, el gobierno está también en la misma burbuja como dice César Acuña. O sea, para la Presidenta, se está luchando contra la delincuencia y hay una estrategia definida. Le pregunto a usted, amigo televidente, ¿siente que el gobierno tiene una estrategia definida para la lucha contra la delincuencia? Para el ministro del Interior, hace sus shows, sus circos, y dice que ya están desabratándose bandas, que todo está controlado. Sin embargo, miren cómo está Lima, miremos cómo estamos acá en Trujillo y otras regiones. Pero vamos más allá. Hace algunos instantes, el general, Oscar Arriola, el general de la Policía Nacional, ha dicho, comillas, textual, el Perú, después del Salvador, es uno de los países más seguros de la región. Perú, después del Salvador, donde gobierna Bukele, correcto, es uno de los países más seguros del Perú. Es una burla. Eso indigna. Eso es una burla, eso indigna. O sea, pregúntale a una mamá que va todas las noches a recoger a su hijo del paradero si eso le parece cierto. Pregúntale a un padre si todas las noches no tiembla pensando que su hijo no va a volver porque le han metido un balazo para quitarle el teléfono. O sea, ¿de verdad creen que somos tan idiotas los ciudadanos? No puede ser que nos contesten así. De verdad. Y el otro general, Sanabria, el comandante general de la Policía, señalando que no hay problema porque no hay denuncias. Si lo primero que te dice un extorsionador es, si vas a la policía te mato, ¿cómo vas a denunciar? Ahora han sacado su línea para denunciar las extorsiones. A ver, la extorsión, como se trabaja en organizaciones criminales, insisto, lo que necesita es inteligencia, infiltrarlas de manera absolutamente discreta. Dice que va a crear su GEIN, una especie, una unidad especial como el GEIN, cuando ha desactivado DIVIAC, por ejemplo. Pero si ya estaba la DIVIAC, ¿por qué no trabaja con los policías que saben? Pero ¿por qué lo desactivó? La DIVIAC ha perseguido a distintos presidentes, ¿sabes? A todos, a Castillo, a... A Alan, a Ollanta, a todos. ¿Por qué ahora la desactiva? Porque el ministro tiene una función y por eso no se ocupa de la seguridad de los peruanos. Su función es cubrir a la presidenta. No ha dejado ahora que venga el congresista Burgos, estará más molesto que yo, porque si fuera un hecho que va a pasar, ya yo no te puedo decir por seguridad dónde voy a ir. O albacé mi recorrido, ¿no? Claro, pero si ya es pasado, ¿por qué no te puedo decir dónde fui? ¿Qué secreto es ese que no te puedo decir dónde fui? Mira, un presidente no tiene vida privada. Cuando uno postula, ya sabe que tu vida es de la gente. Entonces, ¿cómo no puedes decir dónde has estado? No hay riesgo de seguridad en que nos cuente lo pasado. Si fuera una cosa que va a ser, yo digo, bueno, no voy a decir dónde voy a ir por seguridad, ¿no es cierto? Pero si esto ya pasó, ¿por qué no lo dejan hablar al chofer? Y encima el chofer, Rosa María Palacios en la mañana ha dicho que tiene un proceso por homicidio. Todo mal en este gobierno. O sea, todo mal. Todo mal. Yo, por eso, firmé la vacancia de esta presidenta, porque para mí no tiene la talla de una estadista que se merezca para gobernar un país tan hermoso, tan rico y con gente tan pujante y emprendedora como es el Perú. Termino. Bueno, este ministro Santibáñez parece que la tiene segura en el Congreso. ¿Cómo debería ahora la ciudadanía reaccionar cuando vea que tal vez no se consigan los votos para sacarlo, o sea, censurarlo? Y finalmente estas bancadas, llámese Fuerza Popular, llámese Alianza para el Progreso, llámese Banza País, llámese Renovación, llámese Perú Libre, entre otros, van a proteger al ministro para que se quede, pese a la realidad que tenemos. Quiero dirigirme a la ciudadanía, escríbale un correo a su congresista, mande un Twitter, en las redes sociales, escríbale y dile, yo te elegí para que me cuides. Ahora, saca a este ministro. Si la ciudadanía no presiona a los congresistas, se va a quedar. Que mis colegas sepan que la ciudadanía está preocupada, molesta, asustada, que no puede trabajar y que necesita que cambien a una persona que tenga un perfil bajo, que sea un estratega, que sepa gastar la plata y que nos devuelva un poco de tranquilidad. Pero necesitamos que la gente le haga saber a sus congresistas que no quiere más a este ministro. Efectivamente. Los muertos que vengan después de esta, si es que se niega la censura, van a tener ya no solamente la responsabilidad de los mismos delincuentes, de los mismos criminales, de los mismos homicidios, asesinos, sino van a tener la complicidad y el respaldo de estos grupos políticos. Y hay que mencionarlos. Este día miércoles que viene, cuando vaya a hacer esta interpelación y se dé el momento de la votación, que cada uno de estos congresistas, ojo, cada uno de estos congresistas, si le da el respaldo al señor Santibáñez, no es que no tengamos ojeriza con él, ahí están los resultados. Es objetivo, no tenemos nada contra él, yo ni lo conozco de otra cosa. Nosotros estamos viviendo a diario toda esta delincuencia, o sea, basta ya. ¿Cuántos muertos más? Reitero a la idea. Si aquellos congresistas que vayan a votar a favor de Santibáñez, quien ya tiene que retirarse porque no ha tenido, no tiene la talla para poder luchar contra el crimen, sobre estos congresistas va también, sobre sus hombres va a pesar los muertos que existan de allí para adelante. Los muertos que existan de allí para adelante, ¿no? Las denuncias por extorsión, estas familias que viven con miedo, con miedo, va a ser por culpa de estos congresistas. Ya no de los delincuentes solamente, ojo, ya no de los delincuentes, sino de estos congresistas, que no solamente dan normas a favor de la decriminalidad, no solamente dan normas a favor de la delincuencia, sino encima están queriendo avalar a un ministro que nos está haciendo muchísimo daño como país. ¿Y todo por qué? Por proteger, pues, el entorno presidencial y a su ministra. Como dijo él, todo vale con tal de llegar. No, no vale todo. Así dijo él. Él dijo eso. Él dijo eso en esos audios, ¿verdad? Él dijo, con tal de llegar, todo vale. Pero que la gente sepa que lo más importante es la vida de los peruanos. Y no todo vale. Hay que hacer las cosas con corrección y con decencia. Le agradezco muchísimo, congresista. Yo le agradezco a usted también. Y vamos a ver cómo marcha todo esto y vamos a estar atentos. Muchas gracias. Día a día lo que pase. Muchísimas gracias.